Este loco vos, mira que me deja los ojos, bella vez. Es que es posible. Ajá. Se supone que trabajando, pero... No se caguen ustedes por eso. Ay, ay, ay. Pregúntate, ¿te alejas para que tú veas para arriba? Grite, ¿qué quieres? Mantén la cabeza atrás, mantén la cabeza atrás. ¿Veas a la cánta, Marcos? ¡Vamos! que rico esta babosada que rico el miedo que tenia yujuu esta esta mi raza si siente miedo pero despues calmo y relajado y sigo retando quien quiere subir y sigo retando quien quiere subir gracias 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 a la parada gracias por la parada gracias por la parada si te hagas un video ok, si te hagas un video no, eso es genial si son abajo si es que si sale se deja Gracias.